La originaria de Suecia ha conquistado corazones con sus curvas peligrosas que saltan a la vista Angélica Larsson foto, Instagram, Angélica Larsson, Angélica Larsson sabe manejar como ninguna otra mujer. Esta rubia está rompiendo las redes sociales debido a su belleza y a su peculiar oficio, es trailera. La originaria de Suecia ha conquistado corazones con sus curvas peligrosas que saltan a la vista. En su cuenta de Instagram Angélica cuenta con más de 124.000 seguidores y suele subir fotos manejando sus camiones o posando junto con ellos. Bubbles como también se hace llamar la güera, también es modelo de compañías como Pepsi y Cummins y maneja autobuses para turistas. Ahora también acude como celebridad a distintas exposiciones de autos y trailers, en donde cobra por fotos. Por supuesto que Larsson es una sensación, ya que junta dos de las cosas que más aman los caballeros, las mujeres hermosas y las máquinas poderosas. Algunos comentarios que le hacen los hombres en sus fotos son piropos sobre sus hermosos ojos o sobre su auténtica profesión. Como haces eso y luces tan hermosa, brutales autos grandes y en una chica muy elegante y bella, son algunas de las cosas que suelen postearle. Por Elizabeth García. ¡Gracias!